Hola Sagitario, muchas gracias por visitar a mi canal E.I.N. Espíritu Alove. Vamos a ver cómo están tus energías y vamos a ver qué tienen los ángeles y arcángeles para ti. Esto es para el sol, la luna, el ascendente y el Venus del signo de Sagitario. El sol es tu alma, la luna, tus emociones, el ascendente, tu persona física o lo que te afecta físicamente y el Venus, el amor. Sagitario, estas son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir al resto. Si fuiste guiado a esta lectura es porque te correspondía a ti y era tu tiempo perfecto. A los nuevos visitantes, muchas gracias por visitarnos. Espero que esta lectura te guíe y te oriente. Por favor, suscríbete a nuestro canal y a mis suscriptores, muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo, por los comentarios. Les agradezco muchísimo y también espero que esta lectura te sirva. Sin más preámbulos, Sagitario, vamos a ver qué energías tienes tú y qué te acompaña. Muy interesante, esta energía le salió también a Scorpio. La energía del diablo es una energía del signo de Capricornio y es una energía de obsesión. Una energía también de sentirse con miedos o estancado. Es una energía de algún tipo de adicción o sentirte atado a una situación, persona o cosa. Vamos a ver qué es porque lo hice también con el signo de Scorpio. Ver cuál era la situación, la atadura, el miedo o cuál es la situación que hay contigo. Vamos a ver, Sagitario, qué es esto. Por qué está aquí el demonio, por qué salió primero en esta energía, por qué le acompaña al signo de Sagitario. ¿Qué es esta situación? Triángulos amorosos y sexo. Algunos de ustedes pueden ser en el área de trabajo, también que están muy enfocados o enfocados en lo financiero. Puede ser evitando algún tipo de decepción emocional. Veo mucho, mucho enfoque en dinero y también para algunos de ustedes algún tipo de triángulo amoroso o una situación que se ha vuelto como que no puedes sacar de tu mente o algo así. Aquí veo el signo de Aries, Leo, Cáncer, Scorpio, Pisces, Capricornio, Taurus y Virgo. Vamos a ver qué otra energía te acompaña a ti, Sagitario. Energía de seguir adelante, energía como de sacudirte. Me dicen, se va a sacudir, se va a sacudir. Estabas sintiéndote solo, estabas sintiendo como que no brillabas, como que todo estaba estancado y ahora te vas a sacudir, vas a abrir tus alas, no literalmente, vas a simplemente a expandirte, te vas a sentir más seguro de ti mismo y vas a empezar a brillar y las cosas van a empezar a irte mucho mejor. Lo cual es fantástico. Donde había un estancamiento o algún tipo de temor de que las cosas no iban a ir bien, va a ser todo lo contrario. Veo que te sentías perdido. Sentías como que querías salir corriendo de donde estabas, tener un nuevo comienzo, pero no veías la forma. Y ahora veo que sí puede ser por situaciones legales o de hijos, pero veo que ahora sí vas a poder salir adelante. Sagitario, si te sentías atrapado en una situación laboral donde tú no te gustaba estar y querías un nuevo empleo y no te llamaban, ahora va a ser la oportunidad que va a llegar a ti. Para otros es en un hogar donde se sentían que esta persona simplemente no te merecía o no te hacía sentir bien o te trataba mal o tú tenías que esforzarte demasiado para recibir nada y ahora tú vas a tener la oportunidad de ver las cosas más claras. Me dicen que al final de febrero va a ser muy importante para este grupo que está en esta situación donde va a haber una solución y va a haber una relocación. Me dicen relocación. Es como si te mudas o algo así. Aquí veo que estabas con, oh my God. Es como una situación donde estabas atascado, despreciado, con una gente como que te acechaba o simplemente te manipulaba de una manera terrible, donde tú sentías que no podías moverte y ahora viene un cambio de ciclo donde el universo va a hacerse cargo. Algunos de ustedes se vieron atrapados en una situación amorosa donde fueron totalmente controlados y cada vez que querían tomar la decisión de irse, esta persona venía y te convencía, te manipulaba, te echaba a una cosa que tú te sentías culpable y volvías hacia atrás. Ahora cuando sale el universo y un cambio de ciclo es cuando reconoce que tú no vas a tomar la decisión por ti mismo y va a pasar algo simplemente definitivo. Esto puede ser algún tipo de pleito, controversia, va a haber una separación simplemente total o va a pasar algo para que tú puedas irte como desenlazándote, abriéndote los ojos. Aquí veo que esta persona era tóxica, iba y venía de tu vida y probablemente se sentía o te hacía sentir con más autoridad. Era una persona que tomaba de tu energía o te hacía como sobrehacer las cosas y te hacía sentir como que tú no hacías nada. Muy interesante energía donde había muchas señales de que esta situación tú tenías que eliminarla o salir de donde estabas y tú siempre como que esperabas a que las cosas estuvieran mejores, a que algo pasara, a que Dios te diera una señal o algo así. Y me dicen que la señal viene ahí, que te prepares porque la situación va a mejorar, va a ser para tu bien, pero te vas a sentir un poco mal porque va a ser muy abrupto el cambio. Es como si te sacan por las greñas de un sitio donde no quieres irte y me dice que es una situación de dinámica, de relaciones, que no está bien. Aquí veo que vas a encontrar las respuestas que busca. Alguno de ustedes va simplemente a encontrar cosas tóxicas de su pareja que oculta, que se hace el santito o la santita y vienen cosas y se abren y se destapó el problema. Tú vas a poder irte. Me dicen que no seas impaciente y que no te sientas solo, que no estás caminando solo. Los ángeles están contigo. Así es que no sientas como miedo, más miedos de no me puedo ir, estoy esperando esto. ¿Qué pasa si no tengo con qué comer o trabajo o lo que sea? Me dicen que van a proveer para ti, que te van a abrir puertas y ya no hay más excusas. Aquí veo que va a haber un final de una relación. Es algo que tú has manifestado, Sagitario, bastante. Es algo que tú estás pidiendo, ábrame las puertas, ayúdeme a salir de esto, ábrame las puertas, tráiganme mi alma gemela, de esto no puede ser así, yo no merezco tanto sufrimiento. Y me dicen, te están escuchando y tú lo sabes. Ahora va a haber un momento de tomar acción. Aquí veo que va a haber mucho por el cual dar las gracias. Y también esas cargotas que tienes encima se van a eliminar. Me dicen, ya basta. Es como si esta persona simplemente se hubiera puesto tu maleta, la suya, la de los niños, la de todo el mundo encima de ti. Y me dice, ahora no, ahora te toca a ti simplemente ir con la corriente, dejar que las cosas fluyan, que los milagros vengan, y empezar a ser la persona sensual que siempre fuiste. Porque me dice el arcángel que estás pidiendo la chispa porque estás cansado o cansada, estás como agotado y ya, ya basta. Vas a recobrar tu sonrisa, tu felicidad, tu positivismo. Veo que hay muchas cosas que tú sabes. Eres una persona muy empática. Y tú también te has sospechado que esta persona te hizo algún tipo de amarre o algo así, para no dejarte ir. Y veo que es todo manipulación mental, nada de lo otro. Manipulación mental. Esta persona puede ser mayor que tú. Un poquito. Algunos de ustedes por cinco años. Ustedes tienen una alma gemela y ustedes lo saben. Y esta persona va a ver una unión cuando tú te desenlaces de esta situación. Viene un dinero a ti para ayudarte a moverte para lo que tienen dificultades económicas y muchos miedos en esa área. Aquí veo que viene un nuevo comienzo. Hay alguien que te observa en las redes sociales. Y este puede ser tu persona especial que está de lejos. No la que te tortura, la que está de lejos. Y aquí veo que viene como una nueva aventura, una nueva vida, donde te vas a sentir muy feliz. Sagitario, vamos a ver. ¿Qué piensas? ¿Qué estás pensando tú? Sagitario, tú estás pensando en algún tipo de nuevo comienzo, en estabilidad emocional y en estabilidad financiera. También quieres pasión y quieres como coqueteo. Veo aquí el signo de Capricornio, Cáncer, Scorpio, Pisces. También veo Leo, Aries, Taurus. ¿Por qué piensas esto? Porque tú has sido engañado y maltratado por una persona que simplemente quería hacer sus sueños realidad, no los tuyos. Aquí veo que el signo de Acuarios. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Tienes miedo de irte y que tu alma gemela no te proponga nada o no te diga nada para alguno de ustedes? También tienes miedo de no poder tener estabilidad o si tienes hijos que tus hijos no tengan estabilidad por tus decisiones. Por eso le das tantas largas. Aquí veo el signo de Cáncer, Scorpio, Pisces, Géminis, Libra. ¿Qué va a pasar con Sagitario? Aquí veo, Sagitario, que tú vas a salir de este estado emocional, dramático, donde no duermes, te sientes triste, te sientes atascado. La suerte va a venir a ti porque aquí está la rueda de la fortuna que te corresponde a ti y vas a dejar atrás todo lo que es migajas. Viene una unión, una elección y el universo va a poner en frente de ti. Elige para dónde vas y con quién te quedas. Para algunos de ustedes va a ser literalmente así. Para otros va a ser simplemente la oportunidad de rehacer tu vida. Vamos a ver qué tienen los ángeles para ti. ¿Qué tienen ustedes para el signo de Sagitario? Éxito. Muy bien. Aquí veo que has sufrido mucho, 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 mucho. Y no es la primera vez como que te pasas como una cosa repetitiva, repetitiva. Alguno de ustedes tiene tres años en esta situación. Veo que en el área profesional y financiera vas a encontrar mucho apoyo, mucha luz, mucho movimiento. Se van a aclarar las cosas para ti. Alguno de ustedes va a tener su negocio propio. Otros van a tener como una posición mejor o una oportunidad que les va a llegar, que te va a abrir puertas para rehacer tu vida. Veo éxito. Veo mudanzas. Y veo que tienes que creer más en ti mismo. Ese es el problema. Cree en ti. ¿Qué otro mensaje hay para Sagitario? Cree en ti y vale la pena la espera porque alguno de ustedes está cansado de esperar, en ver qué va a pasar, por qué esto, por qué aquello. Y me dice el Arcángel, simplemente déjate llevar. Nosotros te estamos guiando. Veo que con la persona que ustedes están, absolutamente no. Me dicen no, 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 no. Me dicen muy poco probable. No, no hay esperanzas. Esta persona ha tratado de ir a terapia, ha tratado de convencerte, ha tratado de decirte cosas, ha tratado de decir que voy a cambiar. No, la respuesta es no, porque va a volver a lo mismo. Me dice el Arcángel, no, no vuelvas a lo mismo. Viene algo mejor, lo que tú mereces, Sagitario. Vamos a ver qué dice el Arcángel San Miguel para ti. La oración resuelve tu situación. Muy interesante. Eso también le salió al signo de Scorpio. Para algunos de ustedes tienen una relación con el signo de Scorpio o una conexión muy fuerte con transformación en su vida. Así es que traten de orar, pídanle al Arcángel que le guíe y él lo hará. Y me dice lo estamos haciendo, estamos de tu lado, estamos dándote la mano. Simplemente déjanos hacerlo, déjanos guiarte, llévate de tu intuición y sigue las señales que te estamos poniendo. Sincronizaciones, números, mensajes que te aparecen enfrente de ti. También muchísimas cosas en sueños. Trata de confiar más en ti mismo. Bueno, Sagitario, muchas bendiciones, muchas gracias. Espero que esta lectura te sirva de una manera u otra. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.